¡Bienvenida gente! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Deberías de Pedirlo en esta ocasión. Pero ahora... Ahora es un Deberías de Pedirlo, ¿no? Exacto. Porque está nada más y nada menos que con nosotros, ¡mi papi! ¡Eso! ¡Eso! Creo que soy su papi, ¿verdad? Eso es. Mi papá... Que ojalá sea mi papá. No, ya lo quiero como si fuera mío. Si no, ya ha pasado el tiempo. Mi papá, ¿tú cocinas desde que yo naciera? ¿Siempre te ha mamado cocinar? Siempre, siempre me ha gustado. Y siempre le echa cosas que nadie sabe cómo le hizo y a la siguiente vez ni él sabe, pero lo vuelve a hacer igual. Como así de... ¡pociones y ya! Tu droga es más la suda. Eso sí. ¿Has cocinado cubiando? ¿Es cuando mejor me sale? Sí, ¿no? Cudiando y oyendo música. Exacto. Como en vez de copa de vino, una cuba, ¿no? Como que es muy clásico. Ya la de vino para probar lo que hice, ¿verdad? Y confirmo que está buena, ¿eh? La cuba. Sin duda. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Sí. Por lo menos el principio no erramos. Exacto. Pero yo recuerdo, yo recuerdo, yo recuerdo, Candita, mis cenas, mis lonches y las cocinas cocinando a mi papá. No, mamá. Nada en contra de mi mamá, pero a mi mamá no le gusta cocinar. Pero por eso el día de hoy, ¿qué nos vas a preparar? Hoy les vamos a preparar. Bueno, ya preparé, antes que nada, el atún al pastor. Ok. Wow. Ese lo tuve que preparar porque si no preparo o los tacos fishers o el atún. Entonces el atún al pastor ya está hecho. Y tampoco se trata de que esto sea venga la alegría, ¿no? Claro. Que no es serio, es tan mal, ¿no? Digo, también divierte, venga la alegría, ¿no? La verdad. Eso sí. Por el mismo nombre. Vamos. A ver, tú, tú preséntalo. Aquí está ya preparado. Ese ya está preparado. Sí. ¿Cómo sabemos que no lo pediste en Rappi? No, se hace. Hay que checar la basura. Yo no tengo Rappi para acabar con él. Huele rico, ¿eh? Huele muy rico. Pero es que es un atún. Ve cabrón, mira. Este es un atún. Pero compras el atún. Pero te voy a decir cuál atún. Sí. Porque si no compran cualquier porquería. Ok. Ahorita te digo cuál. Este, mira. No, verdadero atún. Nada que delata ni nada. Esto es como un atún tipo Merlín. Ok. Pero, ve, si te fijas, lomo ahumado de atún aleta amarilla. ¿Cuál será la diferencia con la lata? Que este atún sí creció chido. No, el de la lata ya está cocinado. Ajá, ahí tiene mucha suya, ¿no? Ya tiene aceite ya o agua o lo que sea. Sí, claro. Y aparte, a la hora de hacer los cortes, pues sí es mucho mejor agarrar la pizza completa, ¿no? Exacto. Sí. Y tú, aparte, este lo fríes con cebolla, salsa inglesa y salsa magui. El puro atún, un poquito de mantequilla. Ok. Entonces, lo vas fiel a fuego muy bajo para que vaya agarrando bien. Su razón, ¿no? Sí. Y ¿cuánto de estos usó? Sí, bájale. Tú le pones hasta que se te queme. Sí. No, no, hay que bajarle para que penetre. Que se vaya sabiendo. En otro caso, lo más sencillo del mundo, vas a decir, ¿para qué hacen este programa tan mierdero? No. Vas a ver. No. Mira, le pones este. Mi papá siempre que va al súper, dice, ya no tengo de estos, ya hay como 190 en la casa. Oh, chonita. Ah, sí. Cada vez que va, dices, oh, es que ya se me acabó este. Claro. Nunca falta doña chonita en la casa. Pero es lo principal. Ah, esta es la receta. Salsa para ti. Salsa para ti. Venga, tú le vas mezclando, esto ya te evitas tú ponerle que naranja, que todos los ingredientes los trae aquí. Ok. De este le pones la mitad, aquí le puse yo unos 700 gramos. Ok. Le pones la mitad. Pero todo es abajo de buen juguero. Todo. Tus 700 gramos. Tú le vas dando, tú le vas dando. Ahí está. Claro, le mezclas hasta que dices ya. Salsa guajillo. Ok. Y hay otro que me falta, que es el de tinga. Ok. Que es lo mismo. Entonces, hay uno que me falta, que es el pastor. Ok. Que también es de esta marca. Lo mismo. Doña María, tú muy bien. ¿No es mención? Las doñas, ¿no? No, es mención. Es mención para que no me lo... Bueno, es mención del corazón. Para que no me lo quites. Pero todas las doñas, porque es doña chonita y doña María. Siempre son doña, como que confías más cuando dice doña, ¿no? Exacto. Si hubiera dicho don Ramón, no lo agarras. No. O sí. Quizás sí, ¿no? No es gorda. Son para otras cosas, ¿no? Y este, el achote. Ok. Salsa el yucateco. ¿Qué es la que te ponen así cuando vas a coctelar? No, achote. Achote. Sí, pero la marca, güey. Ah, la marca, bueno. ¿Qué marca es? Tú quieres decir marcas, pero bueno. Ahí está. Salsa de achote. Ajá. La que le dice David. La que le diría el David. Ah, es que el achote, una vez hicimos un reto donde el David se comió un cubo de achote. Viene en diferentes presentaciones. Oye, ¿y le gustó el cubo de achote o fuerte? No, es muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? Sí. Pues es que se comió el equivalente a sazonar para 40K, bro. Entonces lo mezclas todo y lo dejas a fuego lento y lo vas cortando. No, esto aparte. Entonces todo esto lo mezclas, le vas dando, le pones unos dos cubitos de Nor Suiza. Nor Suiza es importante en la cocina, ¿no? Siempre, siempre. Sí, Nor Suiza creo. Pero que sea de tomate. Sí. Ah, de tomate. Yo creo que ni en Suiza usan la Nor como la usamos nosotros. Sí, sí. Es que es lo más fácil. Eso ya te evita todos los problemas del higo. Eso ya lo fríes, te digo. Yo recuerdo cuando cocinaba contigo, que básicamente era ver qué podía comer en lo que tú cocinabas. De repente mi papá como era para nosotros decía... Ah, sí. Eso siempre le daba sabor. Ese es un sabor muy especial. Era el verdadero toque. Es el que no puedes decir. El verdadero amor de papá. Por eso el Coca-Cola no da su secreta. Capaz que es un güey como mi papá, estorba. No, no, no. Lo guardas, lo vas guardando, lo vas guardando. Ya, el último toque es cuando ya... Sí. No, pero sí sale muy bien. Entonces, ¿qué? ¿Lo calentamos? Ya de una vez. No, dale. Para que luego nos enseñes el otro. Ah, no, el otro, bueno, el otro es una maravilla. Vamos a calentarlo y regresamos con la magia de la televisión ya caliente. Lo vas a calentar en el horno de microondas. Sí, ¿no? Sí, a chicar a su mano. No, no, no. Sí, está bien, está bien. Es que ya se caliente el sartén. Ah, ok. Me hicieron bolas. Si hubiera sido muy, venga la alegría, que se hubiera calentado al final en el horno y hubiéramos dicho que era del sartén. Ya lo vieron a probar Tabata Calí. Exacto. Todos los días que llegamos a la cocina de mi papá, está en esta bocina escuchándose en Hilda Emon, ya como tortura de Irak. No, es que no falla, mierda. En primera, porque no entran mis hijos a joderme en la cocina y puedo traerlo. No, para mí se me gustan, güey. No, bueno, es que es tortura. No, pero... ¿Podemos poner una o no por derechos de autor o muy baja? Sí, pongamos una o no. Vamos, vamos, vamos. Siete segunditos. Ándale, ándale. Aquí está. A ver. La que ponte... A huevo cocinar con música, la verdad. Yo le he dicho a mi papá, si tú le das un toquisto que estás haciendo es mucho más maravilloso. Señor, ¿tiene ganas ahorita? Hay aquí una tapa de pluma presente. Tú dame una manzana. Exacto. ¿Hay frutas? ¿Qué frutas hay en el cabrón? No, hay fruta. Esas para después. No, no tengo fruta. A ver, ponte a Nilda Emon. No, a Nilda Emon. Voy a ir a moverle aquí por si pasa algo. Para la gente que no conozca a este cabrón que es una chingonería. Cantautor. Número uno. Denominado el poeta de Nueva York. Una voz de No Mames. Un dominio de los instrumentos como Pocos. Y esta es una canción que yo no he escuchado. ¡Guau, güey! Eslova presentando un gran micasia. Como si se hubiera muerto. Bueno, está un suspiro, ¿eh? ¿Sí? Ya tiene como 80 años, ¿no? 80 y tantos, 82 años. Este fue su concierto, Hot August Night, en Los Ángeles, en el Greek Theater. Creo que en el 70 y tantos, ¿no? Lo bueno es que no te gusta. No me gusta casi. Casi, 52. Casi. ¡Ah, güey! Claro que te gusta porque se lo inyectaba. Empieza a cocinar. Exacto. Ya es como entre la cuba, la musiquita. ¡Oh! Ya sacas todos los... Ahorita porque iba a ser el programa de aquí, de Sloboskis. A comportarse, ¿no? Bueno, si no, todo esto está hecho una mierda. ¡Oh, güey! 81 años tiene el Daemon, ya nos dicen en producción. 81 años tiene ya. La única vez que vino a México, yo no sé cómo... No me digas porque me pongo a llorar. Fuimos al Palacio de los Deportes y lo fuimos a ver hasta arriba. Yo le dije a mi papá, ¿cómo se te va? ¿Vendríamos más fácil un avión que a este cabrón? Sí, güey. Pero esperemos que dure hasta los 90. Mira, ahí va ya. Creo que va... Aquí está la salsa, los limones. Siempre es mejor ir a tu localidad y a tu tiendita de confianza, donde también venden tortillas, porque la neta, las del Wal-Mart. ¿Qué opinas, Carmen? Las del Wal-Mart de maíz... ¡Gual! Ese me gustó. Son como duras, como... No sé, no es lo mismo. Se sabe que viene de Estados Unidos. No sé. ¿Tortillas? Bueno, pero pareciera, ¿no? Sí, sí, pero el cabrón pudieron. Ya se la comió en cuatro marrancos. Esa tortilla es de buen banana. No, del pueblo, del pueblo. Del pueblito que está aquí cerquita. Sí, no, no, a mí no me gusta. ¿Santa fe? Sí. ¿Veis City Market? Es el City Market. No. El pinche pueblo aquí salió. Con sus edificios piteros. A ver, tú prepáralo como me lo servirías a mí cuando era aquel calvo de 15 deseoso de comer. Ah, tú es cualquier chingada de la cara. No, ahorita vas a ver que era. A ver, sí se ve bien bueno, la neta. Sí, huele muy rico. Sí. Pero fíjate, fuego bajo. ¿Por qué? Porque los ingredientes... Claro, si no lo quemas, si lo quemas, ¿no? Exacto. Se integren. Se integren. Oye, ¿y no participarías en MasterChef? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no participarías en MasterChef? Yo no aguanto, se habla del cabrón. Un putazo al Chef Benito, ¿no? Siento que la rompería los cinco al Chef Benito. Sí, es que el Chef Benito, profe, pero... Pero llegaba pedo. Ajá. Sí, ya es un señor que llega pedo a calificar tu platillo. No sé si ha llegado pedo, ¿no? No, si ha llegado pedo. Ah, ¿sí? Esto es de primera mano. Si ha llegado pedo, hasta me caía bien. Un asco, al Chef Benito. A ver, échatelo ya. Ya no, pero está calentando la tortilla. Ah, ok. Nuestra vajilla que tiene el 90% de las familias mexicanas. Porque estaba de descuento en el fútbol, hermano. Y el 80... Sí, como de acabo de ir a una fonda y te juro, comiendo una de estas. ¿Que viene con su gelatina? Sí, sí, sí. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama al guisado del día? ¿Guisado del día? Eh, guisado del día, ¿no? Se le llama así, ¿no? Sí, es como... Lo mejor en la vida es ser sencillo, sencillo. Sin duda. ...alguna. Claro, estoy de acuerdo. ¿Por qué sacamos tantos platos? Pues para todo, ¿no? Para todo. Bien, exacto. En cambio, el envidioso de MasterChef saca un platito. Un platito. ¿Cómo eso va a estar rico? Exacto. Ahí están los pendejos en el balcón. A mí sí me hubieran tocado. Ahí, babeando desde el balcón. Fíjate qué gacho. Ya me subí al balcón, pero tengo hambre. Sí, exacto. Sí, qué bien, qué bien, pero tengo hambre, ¿no? Sí, está chido que lo cagues y lo vomites, pero dándos también a nosotros. Un día deberíamos de haber sido MasterChef nos deja probar su comida. MasterChef. MasterChef. Su comida. Ahorita que están haciendo MasterChef Junior. Junior. Vamos a ser amables. Vamos a ser amables. Sí, muy amables. Si acaso se le dice a un niño, tú sí, guígale a la verga. Ajá. Pero a loco. ¿No te gusta más el Minecraft, niño? Sí. ¿No quieres jugar un poquito de Fortnite? Exacto. Déjamelas que sabías a mí. Sí, pero déjenos estar increíbles que nos dejaran probar algo. Estaría locuazo. El que estaba bien padre, el niño gordito. El Roy. ¿Cómo? Roy. Roy. Ay, qué llorado. Que ese se ve que le entraba a los platillos de los demás. Dice, yo no sé si cocino rico, pero aquí como diario. Güey, era el que estaba llorando mientras cocina. En esta casa se ve más TV Azteca que Televisa. ¿Sí? Sí. ¿Sí o no? ¿Toda la vida o desde hace un poco? Toda la vida se la Televisa, pero ya. ¿Verdad que sí? Pero llegó el Capi Pérez y se puso Azteca en la espalda, güey. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y sabes qué? También fue muy buena idea empezar a comprar cosas. Mi querida carlita, tú vas a hacer. Échale mi carlinguiz. ¿Qué se le pone, pa? ¿Qué le echamos? Salsita. Bueno, los malos. Pues la salsita, ahí está nada más salsita porque ya tiene todo el ingrediente. Ok, va, 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 va. No, la verdad sí. O sea, en Rappi ya tengo mi cuenta turbodiamante platillo. Güey, me entero que existe Turbo Plus. Sí, Turbo Plus. O sea, lo piensas y ya llegó. Ajá, joder. A ver. Verde, nos recomiendan verde. Yo no sé, siento que para la mezcla. Las hechas en casa están. Que no sea homogénea visualmente. Ajá. Vamos a echarle verde, ¿no? ¿Tú qué quieres? Yo la que quieras. Ahí está. A ver. Con su limoncito. Hombre. No, es que salirte de casa de tus papás también. Ahorita, el corte. Suerte, ¿verdad? Ahorita. Ajá. Ajá. ¿Qué te parecieron? Buenísimo. A ver, mi Carlita. Oh, es frío. Guau. ¿En serio? No es vegano. No. Guau. No hay whiskas ni nada. Ah, qué bueno. No, no, no. ¿Viste? ¿De verdad, de verdad? Excelente. De verdad está delicioso. ¿Viste? Ya lo conocía. Está quedando bien. No. Yo no, no, no. Carlita, tú lo has visto despedazar a mandón. Ah, sí. Pero aquí está tu papi. No, pero neta, como que siempre soy así como, ok, pescado al pastor, atún al pastor. Pero, guau, delicioso, la verdad. Como que el clave, la clave creo que es el atún que se usa. Ah, sí. Cambia mucho el sabor. Indispensable. Sí. Porque hay mucha gente llegada, el de lata, como de lata, y ya le diste en la madre. No, no, no. Sí, está increíble. Lo voy a probar ahora con salsa roja. Sí, claro. Pero, ahora sí que sí deberían de cocinarlo, prepararlo. Deberían de cocinarlo. Ya con la maña de la flaquita va a aparecer aquí lo que se necesita. Sí. Y, de fondo, Neil Diamond, si no, no sabe igual, ¿no? ¿Estás seguro? No. ¿Quieres mi gana, güey? Agarra, güey. Pásale, estás en tu cocina. No, encorte, págale. No, hombre. De una vez. Esto no es el hit, puede ser lo que hiciera. Esto es real, es la vida pasando. No, eso es para el siguiente platillo. Hay un platillo 2. Bueno, y el otro te vas a cagar. Ya, ya le estás aventando ahí un gallo. Cállate, cabrón. Es mi primera vez estas dos ventanillas. Es lo único que te dio cuenta. Es un deberías de pedirlo redondo. Deberías de prepararlo. Está de huevos. ¿Cómo en cuánto tiempo te lo chingas? Muy fácil, esto es muy fácil. Media hora está todo. Que también es lo chido de la cocina, que sea rápida, ¿no? O sea, como que tampoco sea de... No, todo el día no. Amo a Oscar Mesa. Soy fan de la capital, pero es de... Vamos a meter esto aquí, nada más aquí, 17 horas. Pero después, aquí en el horno, 24. Ya dice que se me amane. Ya que tenemos aquí al marrano, lo matas. No, mames. Sí, te amo, Oscar Mesa, pero haz cosas más fáciles, güey. Si gracias a Dios ya tenemos esto. Sí. No, yo prefiero masa. No, la mamá de Charine es... La Marisolpi. Voy a hacer jamón. Esa te lo hace más sencilla. Marisolpi, mi papá es súper fan de Marisolpi. ¿Neta? No, no, la comenzaría a consumir, porque no... Es buena. No conocía. Es increíble, porque... Si no tienes un ingrediente, de alguna manera te da otro. Ese es el chiste de las cosas. Sí. Claro. Apenas fui... Vengo regresando de Oaxaca y la mamá de Charine se avienta hamburguesas, pero hace el pan de la hamburguesa y hace... Bueno, bueno. ¿Qué si dices? ¿Cómo se ve que en Oaxaca no hay nada que hacer? No, no, olvídalo. No, 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 no. Exacto. Aquí vivimos rápido, mamita. Aquí rápido y rico. Pero la verdad sí le queda tan bien. No, no, claro. Eso tu estilo. Oh, claro. No sé qué, como mi papá, pero es sencillo. La verdad es que está fácil de prepararlo. Tony, ¿quieres un taquito, güey? Pásale, güey. De una vez, güey. De una vez. ¿Qué pase? El hermano es lobo. Mi hermano. Chiquito. No es lobo. Que ya se ve que la genética corrigió ciertas cosas. El pinche Tony. ¿Qué piensas? Tú no tienes micro. Acércate, háblate. ¿Qué piensas de la cocina de mi papá? Es una delicia siempre y cuando se anime a hacerla rápido. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ah, porque se puede tardar mucho. Escuchando a Nilda y a González 27 días. Sí. Luego también, eso sí, hay que decirlo, ¿eh? Hay que decirlo. De repente llegábamos como a las 4 y decías, ya ahorita queda rápido y nos daban las 7. ¿Pero valía la pena las 7? ¿Las 4 desmayadas que llevabas? Pero eso me acuerdo que siempre fui con mi papá. Siempre no sé con tu familia cómo era, pero si salíamos a cualquier lado, lo que yo pedía a mi papá me dice, ¿en la casa están mejor? ¡Claro! Estás comiendo mierda, hombre. Espérate. ¡Claro! Aquí en las albóndigas van a estar buenas. Sí, también se ha visto una salbóndiga. ¿Qué opinan de la albóndiga? Bueno, la misma huesca. ¿Que tenga huevo? ¿Eh? ¿Que tenga huevo la albóndiga? ¿O no? Yo no le echo huevo, fíjate. ¿No? No, yo le echo arroz. Le echas huevos. Ah, muchos. Pero le echo muchos ingredientes y queda muy... Le queda... No, es que de verdad, o sea, no es porque sea mi papá, cocina cabra. No, sí, lo acabo de comprobar él. Ah, lo vas a confirmar con eso. Ah, claro. Ahora se viene... Podría presentar... ¿Qué sigue? Se viene lo que tal vez nos genere que termine Fischer's. Exacto. Porque mi papá una vez fue a Fischer's y dijo yo lo puedo hacer mejor. Exacto. Fue cuando dije, momento. Así que ahora van a tener que venir a crudear a la casa de los papás. ¿Por qué? Porque ya no es Fischer's. Imagínate. El papá de Eslobo en la competencia de la casa de Toño. Ah, pero eso es México. Esto es un taco... Pues Fischer's maneja como taco estilos baja, ¿no? Como Ensenada, como más las playas del norte. Mi favorito es el gobernador, ¿no? Ah, muy rico. El Travias. Olvídalo. Este va a ser tu favorito. ¡Uh! Estoy dispuesta como en Hombres de Nero, así. Exacto. Fischer's es muy bueno, ¿eh? Sí. Pero mi papá dijo yo y a mí más o menos cómo es. Chingue su madre. Fischer's me quitó como la duda del chilaquil con mariscos. No, me encanta. ¿No? ¿Cómo que...? ¿A ti sí? Sí, como que a veces... Es que igual estaba muy cruda. Ibas cruda. Sí, es que el camarón hay grandote en el totopo como que dices... Es como cuando a tu michelada le ponen una pata de pollo ahí y dices... No, no, tampoco. No, no, las patas de pollo. Eres team pata de pollo. Esa gente que sopea la puta patita con las tres garras me da un puto asco. No, eso sí, amigo. Nunca le he agarrado el pedo. Sí. No, yo ni quiero agarrárselo. He comido la tostada de pata, lo siento. La tostada de pata está bien verga. Yo pensaba que no. Uy, el huevo, güey. A mí también te gusta la tostada de papa, ¿no? Mucho. Hay que hacer uno de tostadas de pata, güey. A mí también. Muy rico. Muy rico. Es bien difícil, ¿no? Como que a la gente le da asco, pero... No, no, no. La pata es delicioso. Pero si entiendes a los extranjeros cuando llegan y lo están comiendo y le dicen que es pata. Sí. ¿Cómo que pata? Sí. Literalmente pata. Sí. Es como una patita de vinagre, pero con oregano, ¿no? Como que de ahí vienen las gomitas, ¿no? Es como los cueritos que Iván me decía que estaban bien buenos. El cuerito no sabe a ni madre. Lo que sabe es el... Es todo lo que le echas. ¿Qué le echas? Vinagre. Vinagre. Vinagre y sal. No sé si le pones a mi amor. No puedo ir ahí atrás. Por favor. Ve por tus ingredientes. O por el poder. Llega con mi mamá encendiendo un chupe, ¿no? Aquí está. Aquí está el superpoder. Ahí está el superpoder. Pura espinaca. Pura espinaca. Así es. O peguen los ojos. ¿Por qué creen que está así de mamado? Exacto. Oiga, son guerreros, ¿eh? Están cubiando a las dos de la tarde. Mira, mira, échate una. ¡Órale! ¡Él! ¡Él! ¡Huga! Oye, ¿qué sigue? ¿Qué estás haciendo? Estoy calentando el sartén para ponerlos... Para preparar los... ¿Los taquitos? Los taquitos asfixios. ¿Dónde está el camarón? Ah, espérate. Primero, se fríe la cebolla. Ok. Un chale. Fríe la cebolla. Ponemos un poquito de aceite de oliva. O del que quiera, ¿no? Es igual. ¿Qué pensaste ahorita si dilo completamente honesto? La primera vez que te dije, voy a hacer estando. ¿Vas a hacer estando? Yo dije, este güey, la va a cagar. No será la primera vez. Pero... Mi papá fue el primero que me dio dinero para Facebook en publicidad. Ay, a huevo, güey. Le dije, te lo voy a regresar. Pero no se lo diga fácil. O sea, yo le puse una condición y él aceptó muy bien y acabó su carrera. Una vez que acabes tu carrera... Ya haces lo que quieres. Exacto. Claro, como de, dame el título. No, yo ando bien mal. Pero a Carlita le corrió la salle. No, me da... Ah, sí, iba en la salle en prepa en Benjamín. ¿Pero por qué te comiste? Y porque ya me quedaban sellos por... Casi. Poco me faltó. No, poco. Cuando me dijeron casi. No, eh... Siempre, como que yo aplicaba esta añera de la salle en finales, así, sacar nueves y diez. O sea, nueves, ocho es lo que necesitaba para pasar. Entonces, como que eso les emputaba porque reprobaba muchas materias en el año. Pero al final yo sacaba todo bien. Y entonces, ese día no me salió en matemáticas porque soy una caca en mate. Y pasé con una carta, güey. Pasé con una carta de si tienes una materia deudada que... No sé si se acuerdan que hacía que adeudaras ya la mate de sexto. Que tenías que llegar ya a las oficinas del rector y decías ya... Sí, exacto. Pero a mí ya me... Como que ya no me querían y tenía una carta de... Si reprobaba materias en sexto, el primer mes de sexto me corrían. Entonces, me mamé y reprobé siete. Sí. Bueno, también tú te la jalabas. Y me confundé. Es que yo ya tenía... A mí por menos me mandaron a la mierda. Sí. Es que lo que me enoja... Carlita tiene razón. Sí. El tema de las ayes indivisa manen. Que lo unido permanezca unido. Y me corrieron. Y la corrieron. Ya llevaba dos años bien unida, la verdad. Bien unida. Bien unida en la salle. Ahí pagando colegiatura. ¿Qué más querían? Yo me fui. Porque de repente... Ya llevaba cuatro años estudiando Derecho. Y de repente surgen estos créditos que no quieren ser como... Claro. Dios es tu amigo. O ve y diles que Dios está bien en una comunidad en la que no estás haciendo nada. Claro. Las misiones. Las misiones es ir a que te den lo poco que tienes. Sí. Esas sí son mamadas. Sí. Está muy mal. Y luego se me hace como bien falso las borras acá. Aquí con Gucci cargando a un niño ahí. Y yo como... El niño que le cosió la cartera. Ajá. Sí. Fue como... Fue un falso todo. Fue un falso. Eso no me gusta. Yo me salí de la salle después de cuatro años. Me quedaba un año de carrera. Por esas mamadas. Porque querían que hiciera más inglés. ¿Really? ¿Really, motherfucker? Yo le invertí todo en inglés. ¿No han dicho que le falta el inglés? Qué poca, güey. Es que no habla bien calle ese padre Felipe. Exacto. ¿Ok? Y ya decía la palabra en inglés. ¿Sabes hablar inglés? Yes. Yes. Fuck you. Y le fruncías acá. Eso de acá. Pero tú tampoco en la escuela. Tampoco te gustó mucho siempre. Nunca me gustó la pincha escuela. No. Hay que hacer un grupo en Facebook los tres. Que sea, nunca me gustó la pincha escuela. Exacto. Como que siento que era fácil de burlar. Pero la gente... O sea, la escuela es memoria. Siento. Como aprender datos y en un examen... Es que es eso. Esto de te saltas el proceso que ya lo decíamos antes. Al final también, si te lo vas a aprender, te lo aprendes a tu proceso. No exactamente el que ellos pidan. Sí. A mí me corrieron de la salle, pero te juro es donde más aprendí. O sea, es una muy buena escuela. Es muy buena. No, yo todo lo que sé de derecho lo sé por la salle. Exacto. La salle es muy buena escuela. Todo lo que sé de verga lo sé por el güey. Nosotros a mí lo recono. ¿Qué bueno? Sí. Porque así es donde le he hecho ganas. Luego la gente no me cree en la cotoriza, lo dijimos. ¿Sí o no? Tú en primaria les daban guantes de box para que se partieran el hocico. ¿En primaria? ¿En primaria? Los padres. Los padres jesuitas. Los jesuitas les daban guantes de box. ¿A los papás? No, a los alumnos. No, que papá. No, yo era chaval. No, tú ibas en la escuela. ¿Cómo que reprobó? Hijo de la chingada. ¿Qué mijo le sacó la lengua al suyo? Se hizo maometano. Se le dijo pendejo es por algo. Exacto. Por su papá. ¿Llegabas con el profesor de puerto y le decías dame los guantes? No, lo que pasa es que no querían que hubiera broncas en el patio. Ajá. Y me dijo mejor rétalo y de alguna manera tenía razón porque sacabas todo tu estrés. Pero yo no tenía nada que ver, cabrón. Yo estaba tranquilo jugando mis pins canicas y llega el roble, un cabrón que medía dos metros, te reto al box y yo por no quedar como un idiota ahí entre la escuela, pues, órale, cabrón. No mames. Entonces yo iba tan nervioso y me preparaba en la noche. Así normal, así tranqui. Te reto, te reto. Mañana después de la historia de la roble. Ya me acuerdo del roble. Ya me dijo el padre. No mames. No mames. Sí, y me pusieron los guantes al día siguiente, pero después de haberme preparado tantísimo. Ajá. Que agarré yo. Mi papá les metió claro. Me pusieron el ring. A ganar. Palomas de los que truenan bien, cabrón. A la pre de púa. Exacto. Pero está cabrón que sí se dejaban partirse los hicos. Eso está mal. No, yo creo. Sí, ajá. Digo, aprendiste a que no te bulearan. No, no. En ese momento ya tocaron la campana el primer round. Y ya, pues, ponte veras. Ya chingué, cabrón. Ya chingué. Yo no voy a decir ni nada, güey. Por viejo verguero lo que pasó a él, ¿no? Pero por nervios, cabrón. Sí. O no, por otros. ¿Cuál fue la vez que ganaste a putazos, carnita? Una vez una morra me soltó un golpe en un bar. Como que era una morra que la habíamos dejado de hablar porque era medio hipócrita, güey. Entonces... ¿Y golpeadora? Ajá, sí. Y en eso llegó la morra y yo estaba muy peda y le empecé a decir, ah, está sola. Como que me empecé a burlar. Nadie te quiere. Y hace mal, como mal, pero llegó a preguntar por qué. Y le dije, güey, hiciste esto y esto y esto. Le dije, está sola. Le dije, mira, ¿con quién estás? Igual yo bien miada, ¿no? Pero la morra me empuja y se va. Y en eso, pues, yo me arde un poco. Y dije, no, vale, pito. Y me paré. Me paré y la morra me ve que voy hacia ella y me suelta aquí, aquí, güey. Y yo así de, no, no. Y pues ya me ardía, ¿no? Sí, me ardí más. Y la neta, yo ya me iba a lanzar. Pero en vez de te ardiste más, sino que te dio miedo. Al contrario. Sí, fue como de, ah, no, ¿qué te pasa? Y entonces yo iba así, o sea, yo iba así, bien decidida. Y mi amigo me agarró y me hizo para atrás. Y bien acá, lo único que alcanzé a agarrar fue su cabello. Y aún acá, bien mala. Suéltame, pene. Sí, exacto, sí, güey. ¿Qué pasó? No, no, todo bien. Ah, ¿y ya? Ahí estás, mamá, no, todo bien. Yo me quedé con mi golpe. Y la morra, lo que me dio gusto es que la morra se fue llorando. O sea, como que, aunque yo no le pegué ni alcancé a hacer nada, la morra se fue llorando. Fue una venganza, fue una venganza bien... Como de, igual ella física, pero pues yo emocional, ¿sabes? Que es la que duele más. Exacto, es la más hackeadora, güey, la neta. Y ya esa fue la única vez. Sí, como que no me laté. Pero creo que definitivamente... No, no, no. Sí, no, no, no. Su generación echaba más desmadre, yo creo, ¿eh? Porque... Eso de que manejaban a los 13, a los 14. Claro. Y andaban yendo por hongos a los 15. Sí, 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 sí. No, tú no. Pero yo sí, dices, ¿no? Algo distinto. No, poco de un año yo era bien tranquilo, güey. Si no era yo, bien tranquilo. Sí. ¿Sí o no? Tú siempre fuiste muy, muy, este... Hiperactivo. Pero tranquilo. Tranquilo. Sí. Pero bien listo, ¿no? El padre nuestro a los dos años... ¡Ah, güey! A los 13 se le olvidó el cabrón. Pero a los dos me lo recició. En alameo, ¿no? No, ya lo recició a los tres años. No, era bien abusado. En su primer Pasión de Cristo la personificó a los nueve. Oye, es el chiste, ¿no? De la Pasión de Cristo. Yo tenía un chiste de la Pasión de Cristo. El del Pezón. El del Pezón. Ah, está bien verga este chiste, güey. Está bien verga. Con ese arranque... Sí, recuerdo haberlo en un comedy. Lo vi en un comedy. Y los diré primero en un... En un, este... Están parados. ¡Guau! Y me lo quitaron. ¡Ah! Qué bueno. Muchos, muchos. ¿Sí? Así es la gente. Qué locura. Ah, puedo preguntar. Tenía duda de qué era... ¿Qué se escucha? No, ahorita, mirad. Echa aceite de oliva que se calentó. Hecho cebolla y ajo. Ah, ok. Vamos a esperar a que se... Se compagine. Con la cuba no puedo con el sabor. Sé que es delicioso el... Pues, ¿cómo no puedes estar haciendo la vieja, güey? No, ¿ah, sí? ¿Qué dirías más que...? ¿Qué dirías que es más como tu bebida si tienes que pistear algo? Sé que no pisteas mucho, pero... El té, el mezcal. El mezcal me gusta mucho. ¿Solo o como en colté? Solito, con agüita mineral después, porque la feda del mezcal es bien chida. Pero te traiciona. No, al día siguiente estás bien tranquilo con el bacardín. No, al día siguiente. Con el bacardín estás hurrando dos años. No, pero no puedes estar todo el día con el bacardín no es problema. Si cambian con el mezcal no puedes estar todo el día. Se puede, ¿eh? No. Te las chiquiteas dos horas, una copa. No, si te chingas echar unos seis, siete shots, pero... Es el problema de los tragos que se toman, de las botellas, los alcoholes que se toman con shot, que creo que son muy empedantes. Pueden llegar a un punto de... Sí, es como darle un bong así, un madrazo. Eso está peligroso, se va a dar una congestión ahí y ya valió mal. No disfrutaste nada. A un amigo le dio una congestión alcohólica y se cagó. No, pero eso le fue bien. Sí, como... Ah, porque sí, se mueren, ¿no? Como que la gente sí se muere de la cuestión. Se cagó, se empieza a burlar. ¿Y lo vieron cagarse? Sí, no, ya estaba... O sea, estaban en un rave acá, bien miedo. Bien acarados. Lo olímoso. Estaba bien... En un rave ahí como de tierra, güey, bien mal. Y el güey se desmayó y ya... ¿Qué hacemos, güey? Tenemos 17 años, ¿qué hacemos? Y lo llevaron ahí a una clínica y ahí lo dejaron, dieron el número de sus papás y ahí lo dejaron y se fueron. Bueno, algo hicieron, ¿no? Ajá, y ahí se cagó en la clínica. Ya lo limpió la enfermera. Exacto, chavos. Oye, ¿esto huele? Huele rico. Uf. Huele rico, ¿eh? Sí. Sí, el ajo... ¿Qué vas a echarle ahora? Bueno, pues vamos a echarle primero... ¿Si es crema o guardas aquí cosas que no son crema? No, señor, es crema. Oh, bien. Qué bueno llegar a una casa donde la crema sí tiene crema. No son frijoles culeros que te dio tu tía. Como, ay, helado en la crema nunca. Hablando de frijoles culeros... A ver... Se me hubieran olvidado. No, pero el frijoles también se queda. Aquí están. Ah, hombre. Ya están preparados también. Ya están preparados. ¿Ayer te pusiste a preparar cosas o hoy en la mañana? Ayer hice el atún al pastor. Ok. Y hoy en la mañana nada más preparé el asito así, para que estuviera más o menos elegante. Es súper, se ve bien. Siempre se ve bonito así. Que a los mejores también. Yo le he visto echarle, según yo. Ahí te va, corrígeme. A ver. Le echas cebolla, aceite de oliva. Sí. Katsu. Sí. De repente le echas hasta salsa magui inglesa, ¿no? Sí. Sí, güey. Sabe bien rico. Pero no sé a qué cantidad. Bueno, entonces ya está esto. Ahora. Uh, sí, en serio, sí huele muy rico. Como, rico. ¿La cebolla? Sí, pues ¿por qué crees que tengo tetas desde los dos años? Qué mamila, va. Qué mamila porque también. Una vez mi papá me perdó. Cuando toqué fondo de que cenaba demasiado, me acuerdo que bajé a la cocina y ya me habías dado de cenar. Ah, sí, qué malo. Yo llegaba con hambre, cabrón. Era como el uno de la mañana y me decía, ya cenaste. Ajá. No, tú ya tienes un problema. Y me fui bien triste. Se tomó su torte del micro y se fue triste. ¿Y por qué? O sea, ¿qué cenabas antes o...? Lo mismo. Lo mismo. Sí, pero siempre había espacio para más. Mira, el camarón ya está limpio, ¿eh? Ok. Ya está limpio. Camarón ya limpio, ya limpiaste el camarón. Ya está cocido este. Ahí está. Ya limpiaste el camarón. Limpiaste el camarón. Que esto puede ser barras, ¿no? También puede significar que vas a una cita. ¿Una qué? Ya limpiaste el camarón. Ya. Sí, y aunque no vayas a una cita, límpiaste el camarón. ¿Verdad? Y antes te conoces un oso, yo nunca sabes. Siempre, siempre limpia el camarón. Sí, siempre. ¿Qué opinas del camarón, Carlita? Mi mamá. Sí, ¿verdad? Sí, delicioso, güey. Sí, es delicioso. Porque el camarón sí es un regalo de Dios de, ahí está. Sí, ajá. No sufren tanto, ahí está. Sí hay cáncer, pero hay camarón. Sí, porque la vaca se me queda viendo bien feo. Ajá. El camarón no. Sí, güey. Y sabe delicioso. Sí, el camarón ni siquiera tiene tanto cerebro, ¿sí? Son los ojos bien saltones, bien culeros. Sí, güey. Pues son como las cucarachas del mar, ¿no? Oh. Ya suena mal cuando... Ya no vemos qué es eso. Ya valió mal. Ahí haces que se impregne el sabor. Exacto. En cada camarón. Sí. Excelente, claro. Que mucha gente no sabe, pero lo que tiene aquí atrás es su caca, ¿no? Es el intestino. ¿El intestino? Junto con la mierda, ¿sí? Sí. Pues sabe bien rica. No, no, no. Ya está limpio. Ah, huevo, huevo. Sí, la cosita es la negra. Eso lo aprendí en MasterChef con la Chef Betty. Uf. Quítale la caca al camarón. No mames, estoy pagando 200 balas por un taco. Quítale la caca. Sí. No, siempre se limpia. Sí. Siempre se limpia. Qué locura. Entonces no te lo deben de dar con esa cosa negra. En teoría, Charín se come la cáscara. Charín es bien salvaje. Tampoco se está comiendo un jabalí recién muerto. Casi, ¿eh? Pues Charín me enseñó a comer la lava con tu y cáscara. El lava con tu y cáscara. Es un gran tip de Charín, ¿eh? Ajá. ¿Te acuerdas de esas habas que vienen ya con chilito? Ajá. Las fritas. Normalmente las pelábamos. Ajá. Asada, asada. Asada, se come así. Qué rico. Aquí debes de tener, ¿no? Ajá, ¿cómo? Es la haba que ya viste cojido. 25 años en la casa. Pruébatelas, Carlita. Mira, para que veas que no es cierto que te estoy mandando al matadero. Y se desmayan, ¿no? O sea, ya vienen hasta con gusano. Como el sisillo de Kool-Aid. No, no, agarra otra. La voy a tirar, la voy a tirar. Es que ya tienen gusano. Ay, ¿eh? Ya tienen moho. ¿Cómo crees? Sí hay, sí hay. Sí hay gusano, digo. Muy rico. Están buenas, ¿no? Con la cáscara. Ah, me gusta con la cáscara. Y la cáscara es una fibra increíble para ir al baño. O sea que ya la hicimos. ¿No te gustó, Jerry? Que ya con esto. Ahorita le ponemos. Ah, no, mentira. Le vamos a poner esto. ¡Chíngate otra comida! ¿Sí le salió con gusano? Jerry le mamó. ¿No le gustó? ¿Sí le gustó? ¿A qué hay más, güey? Llévatelas, llévatelas a tu casa. Oh, aquí vemos que ya sucedió algo. Ya le metimos. No, le metimos un poquito de sazón. Ahorita le puse ya el ajo, la cebolla y un poquito de salsa Maggi e inglesa. Está a fuego bajo, ¿eh? Sí. Porque si no, se quema la cebolla o el ajo y ya valió. No, en serio, con el fuego bajo, el sabor se concentra más. Claro, pero tú eres deprisa y... Es que uno ya tiene hambre, güey. Sí. También tus tres horas. Así, ¿no? Y ahora esperamos un ratito. Esperamos un ratito. Le ponemos, hazte de cuenta que ya pasó el ratito. Ok. Entonces le ponemos... Eso de la crema es nuevo, ¿eh? Es de fishers, nada de nuevo. ¿Sí? ¿Pero fishers le echará crema? Hombre. Sí. Si no, ¿de dónde lo saqué? Unas cuatro cucharadas para esta cantidad, más o menos. Ok. ¿Qué cuánto hay ahí? ¿Como 300 gramos de camarón? Un poquito más, ¿no? Un poquito más. Como medio kilo, ¿no? Exacto. Más o menos como medio kilo. Imagínate en 300 años que descubramos que los camarones son súper inteligentes. Uy, ya valió más. Y el video, pero son idiotas, ¿no? No sabemos de qué es. Si se dejan atrapar, no son tan listos. Exacto. Como decía Cantinflas, ¿no? Cantinflas, el palo. Si es salvaje, el hijo de la... Que le dicen a Cantinflas en una cena, le llevan un pato y le dicen, este, tráeme la cuenta. Y le traen la cuenta y le dicen, no, si no pregunté cuándo cuándo cuesta el pichangarro. Y le dicen, es que es pato silvestre. Dicen, ni tan silvestre, si no, no se hubiera dejado agarrar. Claro. O la dejamos esto a fuego lento, a cocción. Se ve tremendísimo, ¿eh? Normalmente, ¿qué haces? Espero que le guste. Aquí te sirves otra cuba. Ese es tu proceso. Todavía no me la acabo. Un fondo de cuba y se sirve otra cuba. Ya si el camarón trae cacahuate fue porque hubo un accidente. Se subió muy rápido la cuba, ya valió gorro. ¿Tiene recetas donde le he hecho es bacardía a la comida o algo así? Pues no las tengo, pero sí le echo. A la gelatina. El toque especial de la casa. ¡Dalo todo en mate, mijo! Tú ayúdame a rayar queso. Órale. Ya sabes dónde está la rayadora. No, 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 no. Y te equivocaste. Hace siete años aquí. Se equivocó. ¿Qué quieres? Siete años. Se acaba de ir el año pasado. Todavía a veces duerme aquí. Yo ya le lavo sus canciones. Pero a veces. Se olvida la memoria, la memoria. A ver. Vamos a rayar el quesito. Échamelo. Arriba el queso mancheo. ¿Cuál es su queso favorito? De todos. Pues mira, el Oaxaca me encanta, depende pa' qué. El mancheo depende pa' qué. Quesillo para los Oaxaca. El gruyere depende pa' qué. O sea, todo el queso me encanta. Sí, todo el queso arriba el queso. Mi papá me ponía a picar las... Las... Este... Cebollas. No, no, no. Las milanesas. ¿Te acuerdas de las picar? Ay, bien chiquitas. Pero bien que le sabías ya. ¿Cómo? ¿En cuadritos? Sí, bien chiquitita. Yo ya parecía TikTok de esos que la hacen así. De los que la gente que hace lives, ya como haciendo a lo que... Pues como por ejemplo un güey adornando pasteles. Ya hace lives en TikTok de eso, güey. Sí, güey. Aparte ves el pastel y dices, no te lo cojo. Sí, pero ahí te tiene media hora viendo cómo hace ese pincho pastel, güey. También hay uno muy famoso de cómo pelan a un huevo. Sí. Le quitan la cáscara y solo le dejan ahí como la telita. Menos más que da el huevo. Eso ya hay un porn. ¿Cuánto de queso? Échale tú, échale. Ay, güey. Espérate, ¿eh? Ahí vamos. Esto se salió una uña, ¿no? Va, al gano. Medio dedo. Sí. Ahí está. ¿Cómo de que no? Oh, fue una gran sorpresa el saldo, la verdad. Hombre. Bien, 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 bien. Entonces esto, ya una vez esté calientito, con su crema, su olla, su ajo, su nor suiza, vamos a poner un poquito de sal. Siempre sal, ¿no? O sea, con la magia de la televisión, ya regresamos a la cocción perfecta del camarón. Ya está, perfecto. Exacto. Que justo estábamos diciendo que entre el corte y el corte estamos cubiando. El último corte va a ser mi papá. Y que me saco el pito. Como el video del huevo cartón, que es el del pavo, güey. Ya, ya, muy, ya no me había quedado. La verdad, siempre pensamos que era su pendejo, ¿no? No, y sí, señor. No, y sí. No, pero entonces ya quedó el camarón como se supone que debe. Se ve. Ah, dice mi mamá. Y es verdad, le faltó que dijeras que le echaste chipotle. Ah, sí. Pero, ¿qué chipotle? No cualquier chipotle. No dulce. Salsa de chipotle. También para evitar la fatiga de los de... Exacto, exacto. O sea, todo es para evitar la fatiga. Sí. Todo. Todo. No debe de ser esto en la vida. Sí. En la cocinada. Si algo nos enseñó Jaimito el cartero en la única línea que tuvo durante 40 años en el chavo. Evitar la fatiga. Evitar la fatiga. Estamos contigo, Jaimito el cartero. La evitó demasiado. Porque Jaime, en verdad, tenía 20 años. Pero evitó tanto la fatiga. Que no, no hizo nada. Que envejeció. Que no, no hizo nada. Que envejeció. Llevaba evitando la fatiga y consumiendo a un montón. Exacto. No acaben como Jaime el cartero. No, Jaime el cartero. No, evitá la fatiga en el aspecto de agarrar tantos ingredientes. Es eso. Es eso. Ya lo tiene, es hecho. Está bien, de repente. O sea, a ver, Doña María ya se echó. Si Doña María ya se echó 20 años en el mercado para que yo todavía llegue a mamar con que lo haga mejor. Esto es una maravilla. Claro. Es como cuando mi mamá decía que tenía que hacer el caldo de pollo para darle sabores. Se tardaban horas. Ya tiene las pastillas, las ocupadas. Pero a mí se te tocó de que llegabas con la gallina y... No, no me jodas. Sí, me contabas, ¿no? No, me contó mi mamá. No, me contaba. No, tú no lo hacías, güey. Pero te tocó mi mamá. No, ni ver tampoco. Era el hachazo. Madre. ¡Ah! 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 No sufrían. Ya decía. Así era peor, güey. No, neta. No, era el hachazo, el hachazo. Madre. Ay, la pinche cabeza. Jaimito los quería mucho también. No, pero exacto. Mira, si ya Doña María se aventó esa chamba. Sí. Para que vean que no es mención, aquí están las dos competencias. Compitiendo. Es una maravilla. ¿Para qué tanto y esto y el otro? Todo, todo está ya hecho. Y entonces ya le echaste chipotle del que dijimos, ya se coció, le echamos queso que yo personalmente rayé. ¡Hombre! ¿Yo personalmente rayé el queso? No, ajá. Es lobo se graduó de gastronomía ahorita. No, se trata también. Tú estás haciendo la mención a todo esto. Ahí está. Clemente Jacks. Esto creo que ya ni sale, pa. Lleva aquí 10 años. No seas pendejo. No, te lo dices, güey. No, aquí lo dices, güey. Y venció en el 18, güey. Exacto. No, no es cierto. No, sí lo venden. Sí lo venden. Sí lo venden. Claro. Igualito. Quizás el mercado libro. El eBay. De una fonda que cerró. Exacto. No, pero sí lo venden. Bueno, total. Bueno, es igual. Sí, sí sirve. Sí sirve. Claro que sirve. Entonces lo ponemos ahí junto con el queso que recalco. Yo rayé y ya está así, ¿no? Pero lo volvamos a calentar, ¿no, pa? ¿Para qué? ¿No ya? Yo digo que ya no. Ahora vamos a calentar los frijoles, ¿no? Ok. Ok, ok. Los frijoles ya los hice. No les voy a dar la receta porque tengo hueva. No, pero ya dije yo lo que lleva y sí acerté. Le pones aceite, cebolla, catsup y le meto mierda. Todo y medio. Cariño y dos estornudos. Importante. Eso es lo más importante. Y en primavera sabe mal por la alergia. Ya si no quieres con gallo, es lo más invierno. En invierno son los primoros. Los mejores. Es el primoros de every Christmas. Como le decía yo a tu abuela, le decía, oye mamá, yo me voy a ir a Veracruz y voy a poner unas tortas. Y decía, decía mi mamá, sí, ¿cómo? No tortas. Sí, claro, como las de chatín y las chingadas, voy a hacer bien pinches tortas. ¿Y cómo les vas a llamar? Tortas el gargajo. Claro. Mi mamá en ese momento, tu abuela en ese momento se vomitó. Así que honestidad, honestidad, es lo que queremos. Cuando ellos me pueden decirnos mamá, no es mamá. Al gargajo si vas, güey. Por lo menos a ver. Claro, a ver de qué chingados se trata. Si no, para denunciarlo, para que cierre el chagado. Pero vas, güey. De que lo van a ir a ver, lo van a ir a ver. La Secretaría de Salud. ¿O quién? Pero de que va a estar lleno, va a estar hasta su mano. A lo mejor creían que era un idioma diferente. Claro. Era un platillo francés. De Singapur. Todos estos frijolitos ya hechos por ti, pero de lata. Sí. ¿O le metes todo el sabor? No, no, de lata madre. Ah, ¿no? No. Eso los hice yo con la olla express, que aquí está precisamente. Mira, aquí mi cuate va a ver. Es verdad, lo que digo yo, ¿verdad? Estos son. Lo que pasa es que son machacados. Ok. Estos son enteros. ¿Qué cabe recalcar? Pero estos los hago yo. Ah, son cabrones. Y luego los machacaciales esos. Esos son. Ok. Machacados. Buenísimos. Oh, desde ahí se ve locuaz, la verdad. No, no, esto se ve bien. Pero eso es para chingártelos a cucharadas y en la noche decir, ¿por qué lo hice? No, al contrario, ¿por qué no lo hice? Porque duermes feliz pedorreando de toda la noche. ¡Libre! Como el humano es. Exacto. Rubiendo toda la noche. Oye, que había recalcar, Jerry, pensé que estaba acá. No sé por qué me desvié. La foto de la torta en la cocina fue porque yo le pedí a mi papá que me trajera cuando iba a hacer un cuadro. Un cuadro de mis películas en una torta. ¡Wow! Y yo no la quería poner en mi cuarto y mi papá la puso en la cocina. No, la verdad, si yo voy a visitar Slobo y tengo 16 años y tiene un cuadro de torta en su cuarto, sería raro, ¿no? Pero eso me la despreció. Sí, como, tu coche es un mantel o qué onda, ¿no? ¿Por qué? Un cuadro de torta. ¿Me la despreció? ¿No la despreció? O sea, yo te dije, si está chida, mi postre de Scarlett. Te encabronaste, güey. Tú querías algo así sabroso. Estoy viendo las carlas Johansson y de verdad. Ando yo a media inspiración. Y me da hambre. Pero bueno, todos los frijolitos. Ya está. Camaroncitos. O sea, el taco va con frijol y aguacate, ¿no? Claro. No más, se ve bien locuaz, eh, la verdad. Sí, se ve camaron. Sí, qué delicia. Se ve camaron. Ahora van a probar. ¿Quieres una...? A ver, suave, va. Ah, vamos por una suave. Ah, es la tortilla de burrito. Es la tortilla de burrito, que yo no sabía que existían. Es como la sábana de una cama individual. Ajá. Sí. Sí, como de... Pero es para que ya no pidan lobe. ¿Quién trae a su bebé, no? Aquí traigo... Mira, primero... Y de repente se vive señoras así con su hijo, ¿no? Con esta salió es lobo del hospital. Cuando nació. Ahí salió es lobo. Dios mío. ¿Dónde está...? Una embarradita. No, sí, está poderosa la tortilla. Está locuaz. Está bien, está bien. Una embarradita como que no queriendo, ¿no? Pero mira, ya. Como de, me está yendo bien, pero tampoco abuses. No, no la voy a calentar. No, no la voy a calentar. No, pero ahí está. Ahorrar tiempo. Con el nervio. Sí, sí, sí. Para ahorrar tiempo. Sí. No, qué bien. No. No va a acabar en el plato de Carla. Pásame un plato grande. Pérate, ahí va el grande. La charola, ¿no? Tu cunero. Oye, mira, me tienen hasta en los platos, ¿eh? Así me veía yo a los catorce. Tal cual, tal cual. Con un poquito más de pelo en la que nos casiste. Ya con un poco de bigote, ¿no? Sí. De esa edad en la que no está chido tener bigote. ¿A qué edad te empezó a salir bigote? Desde que nació lo sacamos de las barbas. Sí. Sí. Sí me salió bien temprano la barba, ¿no? Uy, se ve locuaz. Se ve. Se ve cabrón. Sí, sí, sí. Tenía amigos que primero de secundaria, sexto de primaria, ya que oscuro. Sí. Ya que se vea. Que no se ve si es chocumín, como digo. Ya es mayo, ¿por qué estás con la pastorela? ¿Por qué sigues en tu personaje de San Fermín? Sí. Yo voy a hacer una sugerencia al chef sin jitomate. Esta es para Carl. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué sin jitomate? ¿Cuál es? Es que no me gusta el pico. Nada, nada. Esto no lo lleva el de... El de Fishers. No, esto ya es tu inspiración basada en el de Fishers. Sí. Pero siempre le echo yo algo. Mi querida Carla. El aguacate, güey. Voy a esperar, voy a esperar. Todos juntos, ¿no? El aguacate, sí. Es que se va a enfriar y va a ser como lo de las whiskas. Ok, bueno. ¿Qué te parece mitad de mitad, güey? Corale, jalo. No, mitad de mitad y ya probamos. Mitad de mitad y lo probamos. Lo podemos partir entonces. Yo sí. Claro. ¿Qué pareces? Así, directo. Desnudo. Llegas una de las que dices, chíngase, güey. Yo cuando estaba ahí sentado y estaba por servirlo, se podía vomitar. Sí, sí, es el nuevo camarón peludo, ¿no? Este es aguacate adolescente porque tiene algunos pelos. Bueno, hasta se me abrió un apetito, fíjate. Ah, güey. ¿Qué les parece? Nos probamos los tres, ¿no? Al mismo tiempo. Pártelo en tres como si fuera rollito de restaurante. ¿De plan? ¿De plan chino? Sí, para tener los tres la misma experiencia al mismo tiempo. No, Jerry, ya se chingó de la cena y ya no hagas otro. Ya, Jerry, deja de tragarte las habas, Jerry. No, vas a ver, Jerry, vas a ver, Jerry, güey. Se ve muy travieso, ¿eh? Sí, está bueno. Está bueno. El nuevo camarón peludo. A ver, a ver si es cierto. A ver, sus platongos. Vamos a darle. Carlita, por favor. Ah, no, sí, mira, tú quédate ese. Este es tuyo. Es igual, es igual. Échamelo. Tú date el de en medio. A ver, va, y agarra este para tu papá. A ver, pa. Le puse... No, 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 ustedes, ustedes. No, los tres, ¿no? Migue, migue. ¿Para qué los tres? Migue, ya, llégale. Ya, para que no se platican. Ese. No está haciendo bola. Ahí está. Le puse salsita, pero échale lo que quieras. Mira, es de las de acá. Así. A ver, va. A ver. A ver. Qué obole. Qué obole. Está cabrón. Claro que está cabrón. Me llamo modesto de aquí. No, pues yo lo sé, yo lo sé. Sí, o sea, sí. Fischer me la pela. Claro. Chequen su mononoticias porque Fischer es quebró. Sus acciones a chingar a su madre. No, ma, está bien rico. Sí, de verdad. Está muy cabrón, muy bueno. Está muy cabrón. Sí. ¿De verdad? Nos vamos a hacer más porque... Siempre se te dijo ferretería no restaurante. Gracias a la ferretería estoy aquí, güey. Si no me imaginas. Ándale, güey. Ándale. La ferretería que sean tacos así, pero que de repente lleven... Ferreteros. Tacos ferreteros. Guau, güey. ¿De verdad? Muy rico. Ajá. Maravilloso. Pues ahí van, ahí van los otros. La preparación del camarón, Jesucristo. Definitivamente un deberías de prepararlo. Vamos a poner aquí qué lleva. Y lo más fácil. Si quieres compartir tu receta secreta. Por supuesto. Porque puedes mandarlos a la verga. Que se pongan en YouTube y que vean Fishers. Ok. No. Aparte yo les pongo... Ahí abren su rapi y ahí está. Aparte yo les pongo jitomate y lechuguita. Ah, buenísimo. La lechuga le da como un acá, un cronch. Chido. Pues pa, muchas gracias por recibirnos en tu cocina. Con tu experiencia y tu virtud. Y me da muchísimo gusto estar con gente tan inexperta. No, al contrario. Me da mucho gusto, de verdad. Porque yo sé que ha salido adelante con sus pendejadas. Y aquí Carlita ni se diga. Yo, bueno, luego, luego. Inspira, inspira. ¿Verdad? A huevo. No, muchas gracias. Sí, delicioso. Muchas gracias por invitarnos a su cocina. Ahora sí que a la experiencia real. Qué bueno. Es muy rico todo. Nos vemos en un Deberías de Pedirlo Más. Hasta luego. Se les quiere mucho. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!